No, me han pusheo ya. Ya, pero te estaba tentando, yo lo sé. Ya, aquellos tío, ¿a qué juegan hermano? ¿Al Monopoly? A esconderse. Juegan a que os peguéis entre tú y estos. 134. O mato a estos ya, o muero. No tengo material. El fucking mao. Sí, don't give a fuck. Ahí tienes uno, eh. Me rompe el árbol. No tengo material. No, 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 no. Resulín de Urique. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. ¿Qué hago si no tengo material? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Están reviviendo, no? ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡ UH! ¡Oh! No, 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 no. No, no, no. No, no, no.